Música Recuerdan la historia de Don Gabriel, un campesino titiriviseño cuyo anhelo era tener una vivienda digna, ya que su casa se encontraba en muy mal estado, con grietas y a punto de derrumbarse. Hoy, gracias a Jaime Humberto Salazar, la Fundación Educame y el Burro Bartolo, hoy su sueño se ha hecho realidad. En el paraje La Ospina, Burro Bartolo y Fundación Educame viene armando otra casa prefabricada. Una solución más para una familia titiriviseña. Dignidad de vida. Trabajamos con los titiriviseños. Música Es que en tiempos donde la solidaridad y el apoyo mutuo son más importantes que nunca, recordemos que todos podemos contribuir a mejorar la vida de aquellos que más lo necesitan. Juntos, construyamos un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. Música 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 Música